Buenas y salsa gente, continuamos en una receta más de alimentación viva. ¿Recuerda esa receta tradicional, gazpacho? Orionda de dónde, de España, no de Roma. Los romanos comenzaron con el gazpacho. Estas preparaciones típicas de los pobres, ¿por qué? Porque se utilizaba pan, un poco de tomate, aceite, oliva, y con eso lo mezclaban, lo machacaban en un mortero, y ya consumían eso y estaban bien nutridos. Hoy le damos una vuelta de rosca, vamos a ver cómo lo hacemos, hacemos una preparación de alimentación viva apta para celíacos. ¿Qué vamos a utilizar? Un pimiento, el que tengan, no se preocupe por los cortes porque esto va a la licuadora. Tomate, fíjese que yo lo pongo con el cabito, no saco nada, no hay que desperdiciar nada. Esta preparación es ideal para el verano, pero ¿por qué digo para el verano? Porque hay que consumirla bien fría, si tiene hielo, muchísimo mejor. Palta. Esta receta no lleva palta tradicionalmente, pero yo la utilizo para reemplazar la miga del pan integral. Así hacemos una receta de alimentación viva, digamos, apta para celíacos, porque los celíacos no pueden consumir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. El famoso tac. Ajo, mucho ajo. Los tanos consumen ajo y Pablito también. Machacamos, pelamos y ponemos. Usted le puede poner un diente de ajo. A mí me encanta el ajo. Y acá tenemos pepino. Pepino que lo vamos a pelar. Usted sabe que yo no pelo nada, consumo todo con cáscara, pero en esta preparación sí vale la pena pelar el pepino, porque si no me lo va a volver muy amarga el gazpacho. Entonces, ahora sí prefiero pelarlo. Creo que no me olvide ningún ingrediente. Solo me queda un poquito de sal, un vinagre, vinagre de alcohol o un jerez, lo que usted tenga, pimienta y un buen chorro de aceite de oliva. Bueno, bueno, bueno. Agua bien fría y a trabajar. Listo. Cómo cambió el color. Quedó bien, bien cremoso este gazpacho al estilo Pablito. Servimos a disfrutar. Este es el placer del cocinero. Cocinar, probar y si está rico, después se lo voy a dar a usted. Muy bueno, muy bueno. Gracias entonces por estar del otro lado. Recuerde, cocine alimentación viva, rica en minerales, en vitaminas y enzimas. Enzimas que son fundamentales para no enfermarnos más. Hora de coro con un poquito de menta y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.